Espero en Dios Por todo el mal que me hiciste Cuando te quise de veras Yo le pido a Dios que mueras De la enfermedad más triste De aquello que me dijiste Te lo cobre el gran poder Que te la tengas que ver Con la justicia severa Por tratar de esa manera El amor de esta mujer Permita a Dios que tu vida Sea la más desastrosa La más fea y bochornosa Hasta el día de tu partida Que ni siquiera comida Nadie te pueda ofrecer Que jamás puedas volver A ver tu hijo adorado Por haber abandonado El amor de esta mujer Espero te veas en fin Sin ropa y sin zapato Enferno y fregando plato En la cárcel de Sincín Que del más cobarde y ruin No te puedas defender Que no te puedas mover Como una estatua viviente Por destruir totalmente El amor de esta mujer Malo, tú eres malo A la que te mueras Por malo Malo, tú eres malo A la que te mueras Por malo Que te corte un pie Y te prenda en candela Que ni un médico te salve Ni el papa pueda aliviar Tu pena por malo Malo, tú eres malo A la que te mueras Por malo Si por sospecha Aunque no hayas hecho Narte agarra la policía Y a ti te quiere trancar Si es porque ellos te conozcan Que a ti te van a soltar En ese mismo momento Yo le voy a contestar Yo no sé nada Yo no conozco a ese hombre Si algo hizo él Llévenselo al cuartel Por malo Malo, tú eres malo A la que te mueras Por malo Malo, tú eres malo A la que te mueras Por malo Malo, tú eres malo A la que te mueras Por malo Malo, tú eres 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 malo